Hace unos meses el nombre de Daniela Castro estuvo en el ojo del huracán luego de haber sido acusada presuntamente por robar ropa de una tienda de San Antonio, Texas. Ahora tras varias semanas de estar alejada de los medios tras el escándalo el portal Univision dio a conocer que la Fiscalía de Besar, lugar donde se llevaba el caso de la actriz decidió retirar los cargos, pues no había pruebas suficientes por lo que fue declarada inocente. Y es que mucho se dijo sobre el problema que enfrentó la primera actriz, pues hasta salió un vídeo donde supuestamente se le ve a ella tomando la prenda aunque jamás se vio el rostro de Castro. Por si fuera poco tuvo que pagar una fianza de más de 800 dólares para poder quedar en libertad, pues rápidamente habló a sus abogados al momento de ser arrestada por las autoridades. Cabe mencionar que la villana de las telenovelas ofrecerá una conferencia de prensa el 5 de diciembre en la Ciudad de México para aclarar todo lo relacionado con el polémico momento. En esta nota.